¡Van ahí! ¡Van ahí todos! ¡El regalo! ¡Y cerveciada! ¡En los 50 años de Juancito! ¡En qué momento, en qué momento! ¡El Chayeli, el Chayeli! ¡Van ahí todos! ¡Van ahí todos! ¡Van ahí todos! ¡Vamos ahora! ¡Van ahí todos! ¡El Regalo de Juancito! ¡Van ahí todos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y sigue llegando los sobrecerrados en la cervecera. Y sigue llegando los sobrecerrados en la cerveza. ¡Bueno, Juancito! ¡Bueno, Juancito! ¡Bueno, Juancito! ¡Bueno, Juancito! ¡Bueno, Juancito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jesúsito García! ¡Baila, papá, baila! ¡Aplausos! ¡Vamos! Ay, 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 los nuevos mayordomos 2024, así es, así va ronco, ¿dónde, dónde? ¿Dónde, papá, dónde? Que vive el dueño del santo, Juancito, a ver, señores y señores, tres unas, por Juancito Llamán y... Jijí, jijí, no han almorzado, creo, están con él, tiene que bailar, pero él tiene que bailar duro, pues, hay pura chicha nomás, está con su comadre en el día de hoy. ¡Eso! Gozando, bailando, papi, ¿por qué estás parado? ¡Allá! ¡Eso, esto, esto! ¡Cántalo, cántalo! ¡Vamos, Juancito, Guamán! Son las engreídas San Miguel, Perú, del Tefoya, Juancabelita. ¡Bravo, bravísimo! Vamos a llamar a la señora esposa, ¿dónde está mamá Delia? ¿Dónde está? ¡Mamá Delia, se desapareció! ¡Chincaro, miado! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigo me chíri, mi testos! ¡Breg Andá, don't 50, Guamán! ¡No! ¡Que P.R.L. Lima, Lima. Cuenta, 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 cuenta. C是我 José 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 Escalzos. Son los engreídos San Miguel de Perú Moya, Huancabelica ¡Gosando, gozando! ¡Esa voltecita, mami! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa guapadita, chicas! ¡Ay, ay, ay! Si así como bailaran, mamá, escúchame, 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 te estoy hablando, ¿por qué te escondes? ¡Ah, da la cara sinvergüenza! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, papá? ¿Cómo lo está pasando? ¡Excelente! Todo bien, gracias. Felicidades a todos. Saludamos al cumpleañero, al cumpleañero, saludamos. Sí, saludamos, muchísimos abrazos por el cumpleañero. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué familia, papá? Familia Carvapoma. ¿Carvapoma? ¿No? ¡Qué bonito! ¡Plancharon la ropa! ¡Eso, Iván! ¡Eso! ¿Qué está pasando, mami? ¿Por qué no bailas? ¿Estás preocupada? ¡Ahora, tú, Zuni y Giovanna son más cancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, mano! ¡Eso, mano! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡La vueltecita, papi! ¿Dónde están las guamblas? ¿Dónde están las guamblas, las parejas? ¡Ahí llega la guambla! ¡Ahí llega la guambla! ¡Ahí llega la guambla! ¡Ahí se van de fondo, mano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí llega la guambla en Chulcampa! ¡A los ocho! ¡Ahí llega la Chulcampina! ¡Ahí llega la guambla en Chulcampa! ¡Ahí llega la guambla en Chulcampa! ¡¿Piencias olvidarme?! ¡Yo nunca te olvidaré! ¡Gozando, gozando, bailando! ¡Viva la vida! ¡Gozca la vida antes que los gusanos te gocen en el cementerio! ¡Ahí llega la guambla en Chulcampa! ¡Esa voltecita, chicas! ¡Goz! 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 ¡Vuelta, mamá, vuelta! ¡Esa vuelta, mamacita! ¿Qué está pasando? Más alegre, más alegre, más alegre. ¡El muchacho ya no puede! Su mujer le ha dicho, si tomas, te pego. Ya no se le para, ya. No es al coreano, ¿de dónde será? Buena, buena. ¡Tóxica! Eras chica bonita y cariñosa, vivíamos felices. Como dos palomitas y un solomito. ¡Cántalo, papi! Cuando te conocí, eras chica bonita y cariñosa. ¡Eso, madrina! ¡Cántalo, mami! ¡Cántalo, cántalo! ¿Por qué está sana? Vivíamos felices. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jesúsito! ¡Vamos, Jesúsito! ¡Vamos, gozando, gozando! ¡Ahí no va, ahí no va, gozando! Eras chica bonita y cariñosa, vivíamos felices. Como dos palomitas y un solomito. ¡Ay, ay, ay! Te quiero, me decías, te adoro, me jurabas, todo era falso. Te quiero, me decías, te adoro, me jurabas, todo era falso. ¡Ay, vida, vida! Ella se escapó directamente de la discoteca. Asícito nomás se vino. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡A ver, chicas, a ver, dale, dale! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Bravo! 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 Vamos a llamar una vez más a mamá Delia. ¿Dónde está? ¡Mamá Delia! ¡Mamá Delia! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven por acá! ¡Un momento! ¡Al costado de tu marido, por favor! ¡Ya! ¡Vamos a pedir toda la familia! ¡El beso! ¡El beso de los... del cumpleañero! ¿Hay amor o no hay amor? ¡El beso! ¡Acompáñame, familia! ¡Beso! 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 ¡Dale, mamá! ¡Dale! ¡Un piquito! ¡Un piquito nomás! ¡Beso! 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 ¡Ya besándote nomás! ¡Besándote! ¡Besándote! ¡Besándote más! ¡Dale! ¡Dale, mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡A la siguiente te voy a hacer besar! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Hay que hacerle tomar si no! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Esto es para el cumpleaños de 50 años de jefri y bufán! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Písalo, písalo mamacita! ¡Rompe el piso, rompe el piso! ¡Ay, ay, ay! ¡En ellos a Miguel de Peña! ¡Perú! ¡Perú! ¡Mujer! ¡Adiós! ¡Esto es para el género! ¡No! ¡No! ¡Ana, uña! ¡Visquilla, toquilla! ¡No, mamá! ¡Esto es para que se viera! a ver, una vez más vamos a preguntar a mamá Delia mamá Delia, mamá Delia que está pasando mamá contigo porque no le quiere dar un poquito de cariñito cariño está acabado ya uno para mis cámaras mamá un favor mamá mejor un cariño de palabras un cariño de palabras para su esposo primero voy a tomar un poquito para darme valor te voy a esperar mamá no, cuando regreses hasta la mamá chuncha parece no quiero hablar hoy no, 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 no vamos ahí esa esa batería dale duro, comandante vamos a besar vamos a ir de su sitio la vacía noche a noche pasas mal la noche cuerpo soltero ay, 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 ay písalo, písalo sácale a bailar al muchacho sácale a bailar a él ya se está secando ya se está secando ay, ay, ay vamos chayel eso te voy a presentar un guancaino para que bailes para que bailes guay las mamá ya ahora písalo, písalo chel ay, ay, ay que se está que levanta fondo que levanta fondo eso dale duro ya no puede ya no puede está sacando lengua está sacando lengua dale aire dale aire mamá la respiración de boca a boca respiración boquita a boquita a ver, ya son esposos no mi amigo ay, ay, ay el amigo ay, ay, ay buena papá ¿un cobi también estará? no quiere respira qué bonito mira, su amor cómo lo trata ¿un cobi? un amigo lo dijo un amigo ahora lo dice amigo 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 de cama hay amor o no hay amor en esta parejita el besito papá un besito a la madre ay, ay, ay que viva el amor que viva el amor salen 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 césar César maria permita, permita mamá un favorito dios a 10 caperones agentes 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 Este es nuestro Bancayo, este es nuestro rico Chilca, porque es mi Bancayo, la ciudad más alegre del Perú y del mundo, nuestro rico Baila Chilca. Písalo, písalo. Písalo, písalo. Písalo, písalo. Nada más, nada más. Te da nomás cervecita tú. ¡Eso! ¡Vamos a mover la cinturita, la caderita! ¡Vamos ahora! ¡A sostir la espectacular! ¡De la potente testa! ¡Baila, mami! ¡Baila, baila! ¡Que Dios, a miel de maya! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! 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 ¡Esta vueltecita, mami! ¡Ahora sí, pues! ¡Hasta bajito! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, yao! ¡Ay, ay, yao! ¡Qué le tocaba! ¡Baila, mamá, baila! ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Eso! ¡Eso, chicas! ¡Ahora, madrina! ¡Hasta bajito, hasta bajito! ¡Eso! 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 ¡Haz de seguir, mami! ¡Haz de seguir! ¡Ahora, accelerator! ¡En la discoteca, así como baila ella! ¡Eso! 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 Más abajo, más abajo, más abajo. ¡Esa vueltita, mami! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la cervecita? No hay cariño en esta casa. ¡Vamos, chicas solteras! ¡Baila, papá, baila! ¡Arriba la manita, mami! ¡Baila, mamá! ¿Cómo has bailado en tu matrimonio? ¡Baila, mamá! ¡Eso! 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 ¡Gosa, Alexito! ¡A ver, papá, hasta abajo, dale! ¡Dá, no puedes! ¡Ya estás auki ya! ¡Las de tu mamita de historia! ¡Ey, así puede! ¡Hasta bajito, mami! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aprende, aprende, aprende, papá! ¡A ver, la machi bolita! ¡Hasta abajo, mamá! ¡Vale! ¡Dale, cintura, viste! ¡Bravo, bravo, chicas! ¡Pero bailen los dos! ¡Bailen los dos! ¡Dale, dale! ¡Perrean, perrean! ¡Ay, ay! ¡Se acabó la música! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Qué bonita! ¡Chayel! ¡Baila, pues, mamá! ¡Ahí estamos, amigos, amigas! ¡Continamos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Baila, que la noche más en negro! ¡La mano se ría! ¡La gente que está tocando! ¡Y la mano para arriba a todo el mundo! ¡Ahora! ¡Suena la canción! ¡Y se trabaja algo! ¡Y una golpecita! ¡Suena rico, mamá! ¡Pam, pam, pam! ¡Suscríbete! ¡Y una cerveza! ¡Para emolarme! ¡Toma tu cerveza! ¡Dónde está tu vaso! ¡Te apróste, mi vaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Esta golpecita, chicas! Ya está, voltecita. Y para mis penas, ganó mi tormento, jugó el mismo olor, y te trago amargo. Y para mis penas, ganó mi tormento, jugó el mismo olor. Sabor, sabor. Y en lo básico de Jocito, bonito, sabroso. ¡Vale, chicos, gosta, gosta! ¡Ay, ay, ay! ¡Siguemos, papi! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Que no pare, que no pare, que no pare! ¡Juancito, pedí cumpleaños, Juan! Queremos brindar con Juancito. ¡Doy, doy, doy, Juancito, doy! Seguiré en su querido, en estilo A, para Juancito. El cerito, en su querido, en su querido. ¡Caramba! ¡Vamos, Juancito! Recordando, será un mes, o menos. Se sirve una semanita. Se sirve, recibiendo, se nos fue al cielo, el papá del estilo A, un supermercado. Arriba, arriba la mano. 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 ¡Esta vueltecita, a ver, Chael! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, carayos! ¡Panciones y campiables! ¡Baila, baila, papi! ¡Buena, buena! ¡Salud, familia, salud! ¡Nos pasamos! ¡Nos pasamos! ¡Cantalo, cántalo! ¡Canta, mamacita, canta! ¡Ay, entonces, muévelo, muévelo! ¡Mueve la caderita! ¡Vamos a brindar, a ver, chicas! ¡Arriba, arriba en el vaso! ¡Abajo las penas! ¡Al centro, nuestro cumpleañero! ¡Y salud, mamá! ¡Una movidita! ¡Sin mover las noticias! ¡Ya está adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está adentro, ya está adentro! ¡Bueno, caballero, salud! ¡Abajo! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Salud! ¡Baila, baila, baila! ¡Cuántos brindan, cuántos brindan con las naciones! ¡Décilos! ¡Y ahora, el éxito para todos mis grandes hermanos! ¡Bailamos! ¡Alegría, alegría, Perú! ¡En la voz de mi chacarín! ¡Baila, baila, baila! ¡Me encanta! ¡Qué grande abuso! ¡Ese es el pollo! ¡Ajá! ¡Para los infieles! ¡Haciendo partido! ¡Los pasan prohibidos! ¡Los pasan prohibidos! ¡Los pasan prohibidos! ¡Los pasan prohibidos! ¡Los días! ¡Los vamos y todos! ¡Vamos aquí! ¡Esta voltecita, mami! ¡No, no, 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 no. Ahora, ¿cómo no voy a llorar si no está junto a mí? ¿Cómo no voy a sorprendo si no está junto a mí? y seguimos con la sesita maravillosos donde sale la valla más alegre que me llevan de la mano esta ría, la gente de Sanubuoto donde sale la valla donde sale amigo al Saco Largo abrázalo, abrázalo abrázalo, abrázalo Saco Largo abrázalo, abrázalo ahí está él donde sale amigo el Cachudo el Cachudo, el Cachudo Nos amaron, nos amaron ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡El sabor! ¡Mechis Sánchez! ¡Ruño a llevar! ¡Rubencita! ¡El nuevo Coy! ¡El Cicida Lucía! ¡Por los caminos de Astoria! ¡A Coria Huancabelica! ¡Y las chicas! ¡Baila, mami, baila, baila! ¡La sidon, la sidonita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alecidad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alecidad! ¡Vamos! ¡Vamos, no voy a llorar Si no estás junto a mí ¡Vamos, no voy a sufrir Si no estás junto a mí! ¡Ay, ay, eh, carayero! ¡Me porco, Dios! ¡Alecidad! ¡Alecidad! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Dios mío, Dios mío! Voy, voy Voy a tomar, voy a tomar Saludos hermanos ¿Cuántos recuerdos? El compa Eso vas a recordar al animador, al pollo ¿Cómo le vas a ir a los gusitos que canta un gusto? ¿Qué es eso? ¿Estás transmitiendo el muro? No, no Ya, ya si fuese a uno, le pese a dar zumo, ya ¡Vamos más, el éxito! Hoy nos pidieron esa linda y hermosa nación Vamos a vocacerlo ¿Suena? ¿Ya? ¡Eso es transmitiendo el muro! Firmaciones a uno En tu corazón A uno te deja feliz ¡Claro! ¡Vamos! ¡Equipa a los gusitos! ¡Vamos a los gusitos! ¡A la mano se ría! ¡Arriba a los gusitos! ¡La chica señorita, la mano se ría! ¡Ahí están las chicas sartén! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dicen que soy casado! ¡Se mentira! ¡La única casada de mi aposa! ¡No sigo siendo el rico y ser querido! ¡No mató por fuerte! ¡A la única casada de mi aposa! ¡No mató por fuerte! ¡Para que estén las chicas sartén! ¡Para que estén las chicas sartén! ¡No se casaron! ¡Si soy polémica! ¡Vamos a los gusitos! ¡Y soy soltento! ¡Sigue con mis ojos! ¡Eso es soltoso! ¡Sigue con mis ojos! ¡Eso es soltoso! ¡Y te volverás! ¡Y te volverás! ¡Vamos a las naciones! ¡Vamos a los gusitos! ¡Ese engaño! ¡Cantajos! ¡No sigo a sufrir! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sumbreros! ¡Venarmar! ¡Ven remota! ¡Ven a la escuela Rojo! ¡Ven a los pollos! ¡Ven a los pollos! ¡Sombreros! ¡Ven! ¡Vaya! ¡Ay salve! ¡Saco largo! ¡Samejante amigo cabo! ¡Aquí está el saco! ¡Lo saco largo! Ahí están los escondidos, los escondidillos. Y se por aquí. Y se por allá. ¡Que soy basado! ¡Hola, güey, amigo! ¡Se me pida! ¡Por esto no me pate! ¡Caramba! ¡Ya sí! ¡Aiga, aiga! ¡Ya no lleva el velario! Ya le digamos. Ya le digamos. ¡Vaya, aiga! ¡Que soy basado! ¡Vaya, aiga! ¡Aguelos escondidos! ¡Ahora sí! Entonces, se ha marchado. ¿Para qué buscarla? No me he descansado. Y se por aquí. ¡Soy su autoridad sin compromiso! ¿Esto es autoridad sin compromiso? ¡Y todo al veraz! Y esta llorando. ¡No me se cae! Yo soy casada, yo soy garterito, pico solticho, eso es solito, pico solticho, baila mamá, baila, arriba los soleros, arriba, 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 eso, a ver pico, 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 eso, no me mueve, papito. Ay, 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 ay. ¿Cómo abrindo mi gente amarilla? ¿Solgamos las redes de la vida de la Salud? ¿Seguimos la mano de Sarriño y el papá de Cenecina? Esto, madrina. ¿Qué, abrindo? ¿A qué hora llega el padrino? Salud, para el padrino ausente, el homie, el homie. Ay, ay, ay. ¿Quién me dice Salud? Por el padrino, por el padrino. Por el más, por el que nunca vendrá, nunca llegará. No, sí está. Sí existe. Sí existe, pero no, no, no. Ay, ay, ay. A ver, arriba los pasos, abajo las penas, al centro, las recién bautizados, una movidita. Salud con todos. Salud, salud. Salud, salud. ¡Eso! ¿Qué esperas para servirte, mami? ¿Qué esperas? Si no te sirves, ¿para qué sirves? No me da la espalda, mami, no me da la espalda. No, no me da la espalda. Ay, ahora. No me da la espalda. Amo. ¿Qué esperas para servirte? No. ¡Túntate, mami! ¡Eso, Che, cómo lo goza! ¡Esta voltecita, mami! ¡Ay, ay, ay! Para ti, Carlitos, toma La mami está preocupada ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el papá? Saluda para Saulito ¡Ay, ay, ay! ¡Saulito! ¡Hasta abajo, papi! ¡Hasta abajo, mami! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perrea, mami! ¡Perrea, papi! ¡Ay, ay, ay! Todavía puede, todavía puede A ver tú, mami, ya habrás aprendido En la discoteca, ¿sí cómo bailas? ¡Ensáñale, ensáñale, ensáñale! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Eso, Che! Un saludo para Carlitos ¡Karen! ¿Dónde te fuiste, Karen? ¡Sí! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡No te fuiste, abajo! ¡Ahora que bailes, abajo! ¡Pero al centro, al centro! ¡Alex, al centro, al centro! ¡Al medio, al medio, papá! ¡Uñe! ¡Muñe! ¡Muñe! ¡Uñe! ¡Muñe! ¡Oñe! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa pareja! ¡Esta chajalonera! ¿Qué está haciendo? ¡Vamos, Rani! ¡Dale, dale, muchachos! ¡Muy! ¡Los pasos franquinos, a ver! ¡Eso! ¡Esta vueltecita, mami! ¡Baila, mamá, baila! ¡Goza la vida! ¡Antes que los gusanos te gocen en el cementerio! ¡A ver, Karen, hasta abajo, dale! ¡Gracias a todos los grandes hermanos que ya están pidiendo! ¡Es que nos vamos a pagar en la patria! ¡Chael, Chael, te va a enseñar! ¡Chael, te va a enseñar! ¡Baila en la discoteca, en la discoteca baila ella! ¡Gracias a todos los grandes hermanos que ya están pidiendo! ¡Gracias a todos los grandes hermanos! ¡Baila en la campanita! ¡Gracias a todos los grandes hermanos que ya están pidiendo! ¡Gracias a todos los grandes hermanos que ya están pidiendo! ¡Gracias a todos los grandes hermanos que ya estaban pidiendo su flampe! ¡God! Ya no llores, ya no llores. Dale, dale, hasta abajo. Carlitos, Carlitos Poma. Hasta abajo, mamacita, papacito. Ay, 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 que choque al piso, que choque al piso. Entucia la ropa. Bueno, Carlitos. ¡Epa, epa! ¡Ella siga bailando! Prefiero la muerte. ¡Ah, ya está! Voy a mandar una foto para Carlitos en estos momentos. ¡Vale, dale! ¡Ah, ya está! Ya está, pa, ya está, pa... ¡Illa, ya está! ¡Muy bien! ¡No! ¡No quiere, niño, niñino, niñito le da nada. ¿Me sé cuánto está duro? ¡Mira! ¡Mira, compañero, señor! ¡Somos, arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Arriba! ¡Seguemos! ¡Cuidado! ¡Seguemos! 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 ¡Vanzarios de Juego Amar! ¡Portilla 22 de... ¡Julio! ¡2016! Y todos los amigos, todas las familias, todos los vestidos presentes el cumpleaños número 50 de Juego Amar. ¡Salud! ¡Salud por la vida! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Antes que los gusanos nos gocen. A ver, mami, baila, baila, mamá, baila. ¡Ah, que se vaya, que se vaya! ¡Qué le siento, raro! Me están botando, me parece. ¿Quieres cerveza, española, quieres cerveza, dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! ¡Salud, mamá! Cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. ¡Vamos, cuantito! Cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. ¡Ay, ay, ay! ¡Guasando, guasando, bailando! ¡Ay, mira, mira! La gente que me va a acompañar cuando se muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. ¡Uno más! ¡Acompañar cuando se muera, el señor Illich sacó largo toda la vida! ¡Ah, esto, esta voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosando, gozando, bailando! ¡Baila, mamá, baila! ¡No puedo! ¡Eso, vamos, ahora! ¡Eso, dale! ¡Duro! ¡Eso es elegancia! ¡Con elegancia y calidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, esto, 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 esto! ¡Eso, esto, 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 esto! ¡Tres zurras por Juancito Huamán! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Una más por las chicas solteras! ¡Eyip! ¡Bravo! ella es quinceañera 15 años recibiendo pensión 65 bravo bravísimo